Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las seguirás Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria Que hay En nuestros corazones Corazones Porque puedo Mirar el cielo